... Divertite en la ciudad es la propuesta del municipio para que grandes y chicos en familia aprovechen el tiempo libre durante el receso invernal. Solo cuestión de ponerse la zapa, abrigarse y apropiarse de los espacios públicos. Comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno y nosotros también nuestra recorrida para conocer todas las actividades que va a haber para chicos y grandes en la ciudad durante estos 15 días. Hoy, la Plaza Banossi. El circuito que vamos a estar haciendo en plazas y paseos de la ciudad. Aquí en Plaza Banossi, como ven, con una kermés que reúne juegos de recreativo, de deporte, talleres para crear, para dibujar, para pintar, para disfrutar de títeres, de circo, de música. En una propuesta que va a ir haciendo todo un recorrido a lo largo de estas dos semanas. Mañana vamos a estar en la Plaza Magnini, allí en el Distrito de la Costa. Después, el jueves, en la Plaza de las Banderas. El viernes, en Los Cipreses. El sábado, en la Plaza del Folclore. Y el domingo, como siempre con los Domingos al Sol, en el Parque Federal. Eso es, esta primera semana. Siempre a partir de las 15 horas. Siempre termina este encuentro con un espectáculo infantil. Y aquí venimos, somos como nómades. Vamos de plaza en plaza. Vamos recorriendo la ciudad. No nos quedamos en ningún lugar fijo. Sino que así vamos a cada uno de los barrios. Y aquí estamos juntos. Deporte, salud, educación, desarrollo social, cultura. Todas las áreas trabajando juntas. Para realmente tener una propuesta donde toda la familia la disfrute. Y donde sea el punto de encuentro de cada uno de los que viven en cada barrio de la ciudad. Una kermés ambulante. Que recorrerá los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Para que en cada rincón puedan disfrutar en familia de juegos y propuestas recreativas. Estamos haciendo Cometa. ¿Y vos ya hiciste alguna? ¿Y cómo sabés? ¿Cómo es que se hace? Con papel, con pegamento y con hilo. ¿Y con quién viniste vos hoy? Con él. Y con él. ¿Y qué estuvieron haciendo ustedes? Estaban jugando en el pelotero. Ajá, ¿y qué más? Porque hay un montón de cosas para hacer. Yo me tenía, estaba en ese y me agachaba así y salía volando por allá. Casi salgo volando de la puerta. ¿Me puedo preguntar qué estás dibujando? Dos personas. Alguien de mi familia. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Mi tío y mi tía. Por suerte salió el sol. Así que no, no, muy linda. La verdad, muy divertido. Así que yo fui ayer allá al Aristóbulo. Así que también, muy lindo pelotero, todo para los chicos. Hay para todas las edades también. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, sacándolos en estas vacaciones un ratito. ¿Les gusta? ¿Van de aquí para allá? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, a él la gusta hasta ahora. Pero lo que es mi nena, sí, va al pelotero, pinta. Así que sí, se divierte mucho ella. ¿Cómo te llamás? A la niña. Y contame, ¿qué estás haciendo? Un dibujo. Ajá, y Piri, ¿y qué estás dibujando? ¿Qué es lo que te gusta dibujar? Corazón. Ajá. ¿Y con quién viniste hoy a la plaza? Con mi abuela. Y con mi hermanita. ¿Que también andas jugando por ahí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de todas las actividades que hay en la plaza? El pelotero. ¿Con quién ha venido aquí a la plaza? Con mis nietitas, mis dos nietitas. ¿Y se están divirtiendo? Sí, gracias a Dios, por lo menos. Ahora, quiero saber, ¿quién va a remontar este barrilete? ¿Las niñas o usted? Sí, las niñas. ¿Le dan ganas también de volver a la infancia? Sí, la verdad que ya remonté bastante, me dio un mundo antes. Ajá. ¿Qué va a hacer? Hay que llevar de algún lado, ya que por lo menos ahora que se jubilaba, antes cuando uno trabajaba no podía llevar a los hijos, ahora tiene que encargarse de los nietos. ¿Qué va a hacer? Para divertirse con las nietas, entonces. Lo veo remontando barrilete en un ratito. Cómo no. Gracias.